¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Estamos con uno de los hackers, Dieter Hawk. Dieter, ¿cómo estás? Nueva temporada de Los Hackers. Ay, feliz, súper contento de esta nuevísima temporada. Un elenco maravilloso que llegan a sumar al equipo sorpresas, cosas maravillosas. Sin duda alguna, hemos formado un equipo en el cual la gente, las amas de casa les gusta y sobre todo siempre entretenerlas tarde a tarde. Oye, los distractores dicen que esto es una crónica de una muerte anunciada. Que son nuevos personajes. ¿Tú qué opinas sobre eso? Mira, siempre van a existir comentarios positivos, negativos. Yo creo que lo que realmente importa es lo que nosotros damos al público. El entretenimiento, las ganas de siempre estar con ellos. Yo creo que a la final el programa está hecho con mucho amor, con mucho compromiso y no damos pie, y por mi parte, a comentarios negativos. Lo contrario, es todo lo que sea para sumar, para que podamos tener ese público siempre cautivo y con el mejor espectáculo. Porque, señores, a ver, damos el salto al espectáculo. A ver, saltemos. ¿Cuál es? Uno, dos, tres. Así es. Ah, ya, el salto al espectáculo. Así es, el salto al espectáculo porque el salto al espectáculo siempre tiene que evolucionar, siempre tiene que dar nuevas cosas y es por eso que este salto es gigante. Oye, por ahí este Santiago Castro dijo que a todos les pagan el básico, que son tres por uno. ¿A ti te pagan el básico? Ay, que hay presupuesto, no. Yo gano súper bien, gracias a Dios. ¿No te pagan el básico? No, no, para nada. Mira, yo creo que... Entonces, ¿por qué Santiago dice eso? No sé, yo más bien me fijo siempre en comentarios en la cual nosotros, el público quiera de nosotros. Si el público quiere más contenido, más diversión, más alegría, más salto, más espectáculo, es lo que le damos al público porque nos debemos muchísimo a ellos y siempre sí me quedo con eso y sobre todo el público sabe cuánto amor y cada cosita que le ponemos para dar de tarde a tarde. Hoy vemos personajes que, por ejemplo, como Copiano, como Héctor, son personajes suaves en farándula. ¿Será que los hackers va a estar un poco más suave o va a seguir con la polémica? Va a estar más espectáculo, más espectáculo, más brillo, más luz. O sea, es eso, ¿no? Yo creo que el espectáculo necesita eso, un poco de mucha más alegría, más emoción. O sea, eso es lo que realmente es lo que nos debe importar, es lo que realmente es el concepto del programa. Todo programa evoluciona para bien y dando un salto para adelante, no para atrás. Así que eso es lo importante y a la gente le encanta. Ya, invita a la gente que vea los hackers nueva temporada. Por supuesto, a toda la gente maravillosa de Farandol Luis, que lo quiero muchísimo, amigo. Amigo, porque gracias a él he tenido este proceso, el pionero en el ámbito profesional. Voy a llorar, es decir. Sí, tú sabes, siempre es muy agresivo porque uno tiene ese agresivo con las personas que te han dado esa patadita de la suerte. Invita a todos los agentes, Farandol Luis, que no se pierdan tarde a tarde los hackers del espectáculo, a los dos de la Teprocovici, también contenido a mi amigo Fernando Luis y que siempre hace un excelente trabajo. Así, ya sabes, ¿cómo es posible tres veces? Un, dos, tres. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Chao. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti.